Estaba entrevistada por... ¿Estás emocionada por este reto? Becky brings the same fire that I saw last Monday, then it excites me. Bueno, el lunes pasado, entonces pasó lo que pasó y ella está retándome a mí. Y esto lo he dicho muchas veces. ¿Te importaría? ¿Sabes qué? Yo voy a comenzar. Esta es Becky Lynch. Lo siento, ella me dijo, ella me dijo que te ignorara. Hola, bueno, sucede que estoy en Nueva York y escucho que ustedes no pueden parar de hablar de mí. Y bueno, ella está buscando un poco de atención mientras yo estoy aquí, ¿no? ¿Qué quieres decir con aquí? Yo estoy afuera del edificio. Oh, están abriendo la puerta en este momento. Oye. Hola, Becky, ¿cómo estás? Tú querías mi atención, ¿no? Pues yo estoy aquí. Tú querías hablar de mi hija. Ah, vamos, ¿por qué no hablamos entonces? Hablamos de mi hija. Tienes mi atención ahora. ¿Tú piensas que esto es un chiste ahora? Sí, siempre es un chiste. Siempre es un chiste cuando se trata de ti porque tú eres un chiste. ¿Quieres escucharme? ¿Quieres escucharme? No puedo esperar por romperte esa cara. Becky Lynch, acabamos de ver el altercado que sucedió temprano hoy en The MMA Hour. Con Kawani. Contigo y tu oponente de WrestleMania 40, Rhea Ripley, ¿puedes comentar de lo sucedido? Estoy aquí esta noche para terminar lo que comencé, así que voy a estar en ese ring afuera más adelante y Rhea debería responder el llamado. Gracias. Aria Hoboni tuvo que ver lo que pasó en su programa. Pero vamos a ver lo que pasa en este...